Música. Cantantes favoritas. María Carey y Uri Huston. Cualidades. Extravertida y vitalista. Amores. No se le conoce. Profesión. Cantante. Discos editados. Dos. Y se llama... ¡Ja! ¡Natalia! ¡Muy bien! En mi vida siempre caminé sin ti. Después llegaste y hoy puedo ver un mundo mejor. Y ahora viviré solo por tu amor. Lo viste hacerme creer y borraste aquel ayer. Solo tu amor, solo tu amor, trajo luz y calor a mi corazón. Solo tu amor, solo tu amor, le dio alza la pasión. Solo tu amor. Uuuhh. Hay gente que ha sentido cerca de ese amor. Perdido, sin control, de la mano del calor. Pero sé bien que volverán más días del sol. No dejes de creer, que la llena devolver Solo tu amor, solo tu amor, rajó luz y calor a mi corazón Solo tu amor, solo tu amor, le dio alas a la pasión Tan solo tu amor, tanto tiempo te busqué Nunca más te perderé, te he querido y te querré Querré, solo tu amor Solo tu amor, 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 amor Solo tu amor, solo tu amor Solo tu amor, solo tu amor Solo tu amor, solo tu amor Le dio alas a la pasión Solo somos los amores Revolucionamos Solo somos los amores Le dio alas a la pasión Tan solo como yo ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Bravo! ¡Ven con nosotras! ¡Qué marcha! ¡Ya nos has puesto en el programa, Natalia! ¡Muchas gracias! ¡Has levantado aquí al público, eh! ¡Has bailado! Hemos bailado menos porque luego no podemos hablar Eso mismo que te pasa a ti Como bailamos un tanto no podemos hablar luego Y queremos saber cosas de ti Mira, pedazo de disco dicen por ahí Mira, mira, ¡qué bueno! ¡Has visto qué público! Oye, Natalia, y tú fuiste la primera concursante de Operación Triunfo En firmar un contrato discográfico Y en grabar un disco en solitario ¿No tienes a veces la sensación de que tu carrera va demasiado rápido? Sí, la verdad es que sí Porque como se ha dicho antes los caminos por ahí atrás Que hay que ver que empieza con 18 años Y que hoy día ya tengo 21 Y que me ha pasado muchas cosas Ya tengo dos discos en la calle Tengo ahora lo de presentar un programa Eso te iba a preguntar que como es tu experiencia Porque bueno, no tengo ahora presentando un programa Pero estás presentando ¿Cómo te sientes? Hablando de la rapidez de lo que estás haciendo Pues... Hay que tomarse las cosas ahí Hay que pisar poquito a poco, ¿sabes? Porque te vienen las cosas tan deprisa Y bueno, yo lo que digo es que estoy aprendiendo poquito a poco Quiero pisar firmemente Y lo que me venga pues... Pero te sientes a gusto, ¿no? En tu papel como presentadora Sí, muchísimo Y como presentadora, cantante ¿Te queda tiempo para ti misma, para Natalia? Poquito Un poquito, la verdad es que me queda muy poquito Pero bueno, estoy haciendo lo que me gusta Siempre he soñado con hacer esto Y ya tira pa'lante Y ya habrá tiempo Bueno, y siguiendo haciendo lo que te gusta Tienes a puertas en tu tercer trabajo, ¿no? ¿Tercer disco? ¿Cómo está esto? Cuéntanos Sí, ya estamos ahí componiendo ¡Ah! ¿Alguna novedad? Cuéntanos alguna novedad Bueno pues... ¿En qué va a cambiar Natalia o no? Bueno, si quiero que sea un disco un poco más... Más funky Más sexy Y... ¿Más todavía? Bueno... A ver si un poquito más sexy Y quiero llegar a todos los públicos Pues seguro que todos los públicos estarán deseando Que saques ese nuevo trabajo Para ver lo sexy que estás todavía más Muchas gracias Bueno, un placer tenerte con nosotros, Natalia Gracias Gracias Te esperamos para tu siguiente trabajo Muchas gracias Vengo contigo, me acompaño ¡Hasta ahora!